Probando, 1, 2, vale, se escucha bien, se ve bien. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Para mí es un placer estar aquí hoy con todos vosotros en la inauguración del Centro de Alto Rendimiento de San Feliu. Quería agradecer, lógicamente, bueno, en primer lugar al Albert, al responsable de Geron eSports, por la invitación. Estoy encantado de que haya querido contar conmigo, pues, para aportar un poco la visión del sector desde mi perspectiva y, sobre todo, pues, al Ayuntamiento de San Feliu, esa iniciativa tan importante que está llevando a cabo, apoyando al ecosistema de los eSports a nivel local con diferentes acciones, con diferentes actividades, iniciativas y, sobre todo, el hecho de que una administración pública, una institución, forme parte del ecosistema, pues, es algo muy de agradecer porque es algo muy poco habitual. Bueno, por mi parte, quería hablaros un poco de la importancia de apoyar precisamente este tipo de iniciativas, tanto a nivel de startups como a nivel de desarrollo de negocio y, sobre todo, pues, de qué manera nos podemos involucrar un poquito todos más en actividades, pues, como la que hoy estamos inaugurando, el Centro de Alto Rendimiento de eSports, de la mano de Geron eSports. Me gustaría poner algo de contexto, ¿vale? He preparado una pequeñita presentación para que todos tengamos un poco de contexto sobre lo que vamos a hablar. Entonces, bueno, intentaré ser breve en la medida de lo posible. Bueno, en primer lugar, quería hacer una definición muy sencillita de lo que son los eSports en términos generales. Obviamente, a ver, AIBI, que es la Asociación Española de Desarrolladores de Videojuegos, define los eSports como, básicamente, competiciones de videojuegos estructuradas a través de jugadores, equipos, ligas, publishers, organizadores y demás. Al final, se trata de poder jugar, de tener una competición estructurada, organizada y, obviamente, pues, con la oficialidad que corresponda de videojuegos o títulos de ocio electrónico a grandes rasgos. Es como un torneo, una competición de cualquier otro deporte tradicional, por así decirlo, pero en el ámbito electrónico, para que todos tengamos el mismo contexto. Esto, obviamente, lleva una estructura y para tener una misma base de entendimiento, lo trasladamos a cualquier otro ámbito deportivo. Hay un estadio, lógicamente, hay unos fans, hay un star system con unas estrellas involucradas en, digamos, en el tope de la pirámide y, obviamente, pues, hay una cancha o hay un lugar donde suceden los partidos, donde se juegan los partidos, ¿vale? Esto es una representación, literalmente, del mismo contexto que podemos encontrar en cualquier otro deporte, con lo cual, la transición conceptual es muy sencilla de comprender. Entonces, claro, ¿qué sucede? Que pensamos en esports y normalmente nos viene a la cabeza los grandes eventos de ocio electrónico a nivel mundial que juntan, literalmente, a decenas de miles de personas en un estadio como si fuese, pues, una final de la NBA, pongamos. ¿Qué sucede? Que pensamos, por ejemplo, en fútbol o en baloncesto y enseguida nos viene a la cabeza, pues, Messi, Cristiano Ronaldo, Michael Jordan, en mi caso, para los que ya somos un poquito más mayores. Entonces, pero, claro, nos olvidamos muchas veces de que la base de los esports al final es una base de comunidad, es una base de jugadores de día a día, de usuarios de, literalmente, millones de jugadores, pues, que juegan en sus casas, que juegan en sus patios, que juegan con sus amigos. Lo mismo que sucede en otros ámbitos de carácter deportivo. Incido mucho en esa similitud para que tengamos el mismo contexto. Entonces, iniciativas como la que hoy estamos inaugurando, el Centro de Alto Rendimiento de San Filio y Llobregat, de la mano de Giron Esports, son realmente vitales, son muy importantes porque se basan precisamente en la comunidad, en potenciar la comunidad, en desarrollar nuevas vías de actividades o desarrollo de negocio incluso para la propia comunidad y en seguir creciendo de manera conjunta, ¿vale? Ya no estamos enfocados tanto a la parte de arriba de la pirámide y que tiene su propia estructura, lógicamente, sino en crear un elemento de crecimiento común de donde se puedan derivar diferentes vías, pues, ya sea desarrollo de negocio, diferentes vías empresariales o simplemente diferentes vías a nivel formativo, a nivel de desarrollo social, sobre todo a nivel de desarrollo local, que es un poco lo que nos atañe hoy. Entonces, ¿qué sucede? Que los esports, para entendernos, pues, tienen la siguiente linealidad. En cierto modo, hay unos publishers que son los dueños del balón, pongamos, los dueños de los videojuegos en los que se juega la competición, que permiten que unos operadores de competiciones, unos operadores de liga, como en nuestro caso en Wynn, puedan organizar torneos de esports donde juegan una serie de equipos, ya sea equipos profesionales o equipos amateurs o simplemente usuarios. Esto se retransmite a través de unas plataformas, pues, como los partidos de fútbol se pueden ver en televisión, pues, normalmente los torneos de esports tienen su propia vía de distribución en cierto modo. Y todo esto, pues, suele estar patrocinado por unas marcas normalmente, pues, que buscan visibilidad, posicionamiento o crecer de manera conjunta. Como veis, es un ecosistema que está buscando la estabilidad y que está creciendo de manera constante a nivel internacional. Entonces, obviamente nos encontramos en un momento de crecimiento, tal cual, a nivel de ecosistema. Se habla mucho de los esports a nivel mundial, pero, bueno, es todavía en cierto modo una iniciativa de desarrollo en muchos aspectos porque no tiene tanto tiempo y todavía se sigue desarrollando el ecosistema y la escena en sí. Hablamos precisamente de un sector que está en plena expansión, pero precisamente por eso necesita, por un lado, mucha inversión y, por otro lado, una estrategia de crecimiento lógica para que resulte rentable. A cualquier nivel, ya no estamos hablando simplemente de competiciones o acciones del ámbito profesional, sino de pequeñas iniciativas como el Centro de Alto Rendimiento de San Feliu que, obviamente, pues, necesitan seguir creciendo en base, pues, apoyo a administración pública, de actividades adicionales, de una estrategia de crecimiento, lógicamente, de una generación de contenidos. Y todo eso enmarcado en una base común de entendimiento que pueda permitir un desarrollo local y, sobre todo, captura nuevos talentos, que es un poco también lo que se busca con este tipo de iniciativas. Y apoyando las startups que van en torno al ecosistema, a los esports. Porque hablamos a grandes rasgos de un sector que mueve, actualmente, son casi 200.000 millones de dólares al año. Por contextualizarlo un poco, el cine y la música, el cine Hollywood, por así decirlo, mueven alrededor de 50, 60.000 millones de dólares. Con lo cual, estaríamos triplicando la facturación de la que se considera la mayor industria de entretenimiento, cuando realmente el gaming es la mayor industria de entretenimiento, para que tengamos un poco de contexto. En este sentido, los esports todavía son una parte pequeña. Actualmente, se factura en torno a los 1.000 millones de dólares al año, que es mucho, pero obviamente no llega al nivel del gaming en términos generales. Todo el mundo juega, pero obviamente menos gente compite. Y, sobre todo, es un ecosistema que está sustentado actualmente por la inversión por parte de marcas en la parte tanto de patrocinio como de media rights o derechos de retransmisión. ¿En qué se traduce esto? En que todavía hay mucha posibilidad de crecimiento a medio o largo plazo. Con lo cual, es un muy buen momento para apoyar iniciativas, para apoyar startups, para apoyar actividades que pretendan crecer en los próximos años. Porque muchas veces pensamos que apoyar una iniciativa solamente se consigue con financiación económica, literalmente. Pero hay muchas más vías de poder sacar adelante proyectos, sobre todo apoyando startups y generando talento a nivel local. Porque, claro, hablamos de una base de espectadores que está superando ahora mismo los 500 millones a nivel mundial. Superando, literalmente, otros deportes muchísimo más conocidos, por volver un poco a la equivalencia que comentábamos anteriormente. Y de esos 500 millones, pues, a nivel de jugadores estamos hablando de que hay una paridad prácticamente del 50% a nivel de género. Tanto mujeres como hombres juegan más o menos en la misma dimensión. Estamos en un torno al 50-50%. Con lo cual, ya no estamos hablando de los esports como un nicho de solamente, pues, por ejemplo, para quinceañeros, para género masculino. No, no. Al contrario. Estamos hablando, como podemos ver, de un nicho que abarca entre los 15 y los 35 años a una disparidad de edades enorme y, sobre todo, una base diferenciada en términos de género del 50%. ¿Vale? Con lo cual, esa idea que tiene todo el mundo en la cabeza de que los esports son solo para quinceañeros. No, no. Al contrario. Al contrario. Esto es un mundo muchísimo más grande que merece la pena investigar y en el que merece la pena brindar apoyo, invertir y, sobre todo, apoyar iniciativas que quieren sustentar un poco esta base de comunidad que estábamos comentando. En este sentido, en España, por ejemplo, los esports, por contextualizar, también están en torno a una facturación de 35 millones de euros, que está muy bien. Y dan trabajo alrededor de 600 profesionales, de los cuales unos 250 son jugadores profesionales. Que es un poco la vara de medir, en cierto modo, que se toma. A nivel de gaming, os quería comentar también, estamos en torno a los 1.400 millones de euros de facturación, para que tengáis un poco la diferencia a nivel visual. Y hay más de 500 empresas en gaming que se dediquen ahora mismo a nivel nacional. De las cuales, por desgracia, el 58% no consigue el capital necesario y se quedan un poco en el camino. Para que veáis un poco la necesidad que hay también de seguir apoyando el ecosistema. No solo internacionalmente, sino sobre todo a nivel nacional y más aún a nivel local, si lo que queremos es fomentar el tejido empresarial, fomentar el desarrollo de negocio, que generemos nuevas vías para el desarrollo de nuevas empresas y que el talento se quede sobre todo a nivel local o podamos captar talento de fuera. Porque, claro, hablamos de un sector que tiene un elemento motivacional altísimo. Lo que buscamos sobre todo en el sector es crear momentos icónicos, momentos emocionales que nos van a acompañar a nosotros como jugadores, a todos los que somos jugadores, durante toda nuestra vida, lo mismo que los que hemos vivido el fútbol, pues tenemos otros momentos icónicos. Porque, claro, a nivel asociativo, dentro del Star System que comentábamos antes, hay grandes figuras que obviamente se les acompaña cuando ganan, pero también se sufre cuando pierden, ¿vale? Porque al final se trata de un factor motivacional y emocional muy alto el que se tiene el ecosistema, el que está aquí, es porque quiere y porque le gusta, literalmente. Entonces, todas las iniciativas que surgen en torno al ecosistema de los eSports a nivel empresarial, obviamente van a tener un componente motivacional altísimo, lo que hace que genere nuevas vías de desarrollo de negocio y sobre todo nuevas perspectivas de crecimiento, precisamente por ese componente más emocional que pueda tener otro tipo de iniciativas de negocio. Y estamos hablando, obviamente, pues de un sector que está plenamente integrado en nuestro día a día, que muchas veces no nos damos cuenta. Nos pongo simplemente una imagen de uno de los partidos de Liga, de cuando se empezó a retomar la Liga, pues después del COVID, de esta situación pandémica que estamos viviendo por desgracia. La Liga lo que hizo fue integrar los espectadores de un videojuego, del FIFA, en la retransmisión de un partido real. Con lo cual, hasta ese punto llegan los videojuegos y llegan los eSports en muchos aspectos que no nos damos cuenta. Lo tenemos tan integrado muchas veces que lo más normal es que nos digan, no, es que mira, mi hijo o mi nieto o mi sobrino juega esto y mete muchas horas a esto y juega con los amigos y juega en sociedad. Entonces, tenemos una perspectiva normalmente errónea y priorativa de lo que son los eSports y de lo que es el ecosistema cuando realmente basta mirar a nuestro alrededor para darnos cuenta de que es una oportunidad gigantesca a nivel de formación, a nivel de desarrollo de negocio, a nivel de vinculación de talento, a nivel, sobre todo, de crear algo a nivel local que permita una expansión nacional e internacional y, sobre todo, gracias a iniciativas como la de Giron eSports y con el apoyo de orientamiento de San Feliu, del centro de alto rendimiento, pues permitir crecer a la localidad y desarrollarse en un ecosistema nuevo y emergente. Obviamente, ahora es un muy buen momento para por iniciativas como comentábamos y, precisamente, por eso, pues se está viendo cada vez más la inversión de manera privada en proyectos, en startups del ecosistema, inversión mucho más amplia en términos de capital riesgo, obviamente, marcas apostando por esto, como comentábamos antes, deportistas de élite que están entrando con su propia financiación en clubes de eSports, en operadoras de eSports, obviamente, plataformas colaborativas, pues, de crowdfunding en muchos aspectos. Y lo que es más interesante, que es un poco el caso que tenemos hoy, precisamente, de la administración pública, como el Ayuntamiento de San Feliu, apoyando de una manera tan bonita y tan interesante esta iniciativa, el centro de alto rendimiento de Giron eSports, que yo creo que es algo, realmente, pues, digno de mención y digno de representación a nivel internacional. Porque, realmente, el Ayuntamiento de San Feliu lo está entendiendo bien, se quiere involucrar, quiere apoyar mucho más allá, simplemente, de ceder un espacio o de poder financiar o no. O sea, quieren formar parte de esto y quieren que la localidad de San Feliu pueda crecer de manera colaborativa con el ecosistema. Entonces, creo que es algo que, realmente, es digno de aplauso, ¿vale? Por parte de todos los integrantes del sector. Y, sobre todo, que podamos hablar, que podáis hablar entre vosotros de cómo se pueden hacer cosas juntos, de cómo podemos colaborar, de cómo podemos trabajar para un futuro común en el que todo este ecosistema crezca. Y hay una pequeña semillita que estamos plantando hoy en la inauguración del centro de alto rendimiento, precisamente, para permitirnos ir dando los pasos necesarios para crear un pequeño ecosistema autosostenible en la localidad. Porque hablamos del futuro como si faltasen años. Pero es que, realmente, está a la vuelta de la esquina. Lo tenemos en nuestro día a día, en empresas de alrededor, que solo necesitan un pequeño empujoncito para poder ser rentables, para poder ser autosostenibles. Y hablamos muchas veces de inversión, pero la inversión no hay que traducirla siempre en términos económicos. Se puede invertir tiempo, se puede invertir conocimiento. Porque todavía hay mucho por hacer. Y, sobre todo, hay que invertir en apoyo, hay que invertir en talento y apostar por el tejido empresarial del futuro. Se pueden llevar a cabo actividades, obviamente, de desarrollo local, aportar infraestructuras, apoyar en la formación. Obviamente, la profesionalización es importantísima porque necesitamos nutrir a los profesionales del mañana con los conocimientos de hoy, también a nivel de recursos humanos y recursos tecnológicos para crear, al final, un ecosistema lo más sostenible posible. Y parte de esa culpa será precisamente de iniciativas como la del Centro de Alto Rendimiento de San Feliu, donde van a pasar muchas cosas en torno a esto y que van a permitir desarrollar el talento local, desarrollar nuevas vías de negocio y, sobre todo, intentar apostar por un futuro común. Con lo cual, por mi parte, bueno, no quiero seguir insistiendo más en esto, pero agradeceros muchísimo el hecho de que hayáis venido aquí, el interés que estáis mostrando por la iniciativa, por el proyecto. Yo estoy encantadísimo de formar parte de esto. Creo que tiene un futuro realmente prometedor. Y, sobre todo, es una oportunidad y una posibilidad gigantesca para una localidad como San Feliu el poder convertirse en un referente no solo nacional sino internacional precisamente por este tipo de iniciativas que se están poniendo a cabo. Todos los éxitos del mundo es lo que auguramos al Centro de Alto Rendimiento. Obviamente, estaremos ahí presentes en la medida de lo posible, pues, para seguir apoyando, para seguir invirtiendo, como comentábamos antes, porque creemos que es algo realmente de primera necesidad y poder atraer ese talento a nivel de ecosistema San Feliu a través de iniciativas como la de Geroen Esports es algo realmente plausible. Por mi parte, muchísimas gracias a todos. Confío en que haya arrojado algo de luz acerca de la importancia de invertir en las startups, de ayudar, de colaborar, de crecer juntos. Y, nada, nos vemos por San Feliu en el Centro de Alto Rendimiento de Geroen Esports cuando queráis. Hasta luego. Muchas gracias. Vale. Pues, diría que ya está. Muy bien.